Se registró lo que sería la primera gran baja del equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro. Así como lo está escuchando, pues se conoció que el mandatario colombiano le aceptó la renuncia a Concha Baracaldo, sí, esa controvertida funcionaria del gabinete del presidente Gustavo Petro a la dirección del ICBF. El jefe de Estado lo anunció a través de su cuenta oficial de Twitter y aprovechó ese escenario para de una vez dar a conocer quién va a ser su reemplazo. Será Astrid Cáceres. Pero veamos precisamente los trinos tanto de Petro como de Cáceres reaccionando a este nombramiento. Y en el mensaje ha señalado el jefe de Estado, abro comillas, que ha aceptado la renuncia de la directora del ICBF y asumirá su cargo. Astrid Cáceres, profesional en pedagogía y ciencias sociales, con maestría en educación y desarrollo comunitario. Y precisamente la nueva directora del ICBF también reaccionó por medio de la misma vía, Twitter, en su cuenta oficial. Con el siguiente mensaje. Un honor servir y materializar los sueños de un país para las niñas y los niños. Gracias por abrir la oportunidad de hacer realidad el cambio. Estoy en el Cauca con las semillas de vida transformando el camino. Gracias Gustavo Petro y Francia Márquez. La salida de Concha Baracaldo se traduce en la primera gran baja del equipo más cercano del presidente Gustavo Petro. Concha Baracaldo sale de la dirección del ICBF. Comente todos sus comentarios a través de las redes sociales de semana y no olvide compartir este video. Gracias por ver el video.